A esta hora de inmediato vamos a ver lo que ocurre en Bolívar, en el estado de Bolívar con todos y cada uno del desarrollo del cierre de campaña. Cuando faltan tan solo 5 días para que se desarrolle este momento histórico en nuestro país, los venezolanos tienen suficientes razones por las cuales acudir a los centros de votación el próximo domingo a defender su soberanía. Ahora, históricamente el territorio esequivo le ha pertenecido al pueblo venezolano desde la creación de la Capitanía General. En 1777 sus límites incluían al territorio esequivo. Posteriormente las distintas constituciones que han acompañado a nuestro país también reflejan como zona limítrofe al oriente de nuestro país el territorio esequivo. Venezuela también ha defendido ante las instancias internacionales sus derechos a este espacio geográfico que ha querido ser aprovechado por gobiernos del mundo y grandes transnacionales para apropiarse de los recursos minerales que se producen en esa región del país. Y también vamos a darles nuestro saludo de corazón, de paz, de amor, de patriotismo a nuestro líder obrero gobernador Ángel Marcano. ¡A nuestro ministro! ¡A nuestro hermano obrero, Francisco Torrealba! ¡Saludo! ¡Un abrazo fuerte! ¡Algo en especial que quiero saludar a nuestra primera dama del Estado Bolívar, ¡defensora de las mujeres bolivarenses! ¡Fuerte abrazo primera dama! ¡A nuestro alcalde, a nuestros miembros, a todos los participantes que nos acompañan y en especial a la clase obrera de Guayana y al Estado Bolívar! ¡A nuestro alcalde, a nuestro alcalde, a nuestro a nosotros! ¡A nuestro alcalde, a nuestro a nuestro alcalde! ¡A nuestro alcalde! ¡A nuestro alcalde! Bueno, de verdad... Bueno, quedamos sorprendidos ante todo. Esto quedó repleto adentro y afuera. Y bueno, quiero decirles que me siento muy orgullosa, muy feliz como joven, como mujer trabajadora. Sabemos y estoy consciente que las mujeres somos la vanguardia para defender la soberanía de Venezuela. De nuestra patria amada, de nuestra tierra venezolana. Y déjenme decirles, recordarles algo, que así lo dijo nuestro comandante Chávez. Sin la liberación de la mujer era imposible liberar algunos pueblos. Y para ser auténticamente socialista hay que ser auténticamente feminista como lo es nuestro presidente Nicolás Maduro Amaro. Y todo el pueblo venezolano. Bueno, hay que decirle al mundo entero, desde Venezuela al mundo, para que lo sepan todos, que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, a partir de 57 años hoy en día, vamos a liberar nuestras tierras, vamos a reconquistar nuestros 159 mil kilómetros, porque el esequivo es nuestro. Y este 3 de diciembre vamos todos a votar juntos, 5 veces así, porque la tierra es Venezuela, porque Venezuela se respeta. Saludos y un abrazo. Feliz día. Muchísimas gracias, Ixamar. Fuerte aplauso para esta mujer trabajadora, lideresa de la clase obrera joven también. Yo quiero saludar la presencia de mis hermanos alcaldes bolivarianos, jefes de comando de campaña en sus municipios. También la presencia de nuestros hermanos, que han levantado la bandera de la conciencia y el nacionalismo de todos los partidos, de la alianza democrática, que han dado un paso hoy también en la defensa de nuestro territorio. A la clase obrera de Alcaza, de Sidor, de Bausilún, de Ferrominera, de Carbonorca, a nuestras madres cocineras, a las empresas de la gobernación que se hicieron presentes, de Hidro Bolívar, que están ahí también acá a Belún. Y yo quiero un movimiento que es la garantía de la irreversibilidad, pero de la conciencia de la clase obrera. Por supuesto, saludar a quienes nos han acompañado y quienes hoy cuentan con un pueblo a su lado para la defensa de ese territorio, ese equipo de todos nuestros territorios. A nuestra gloriosa Fuerza Armada, saludo a Kevin Mayor General Prieto, comandante de la red y que está con nosotros, a nuestro hermano diputado Alexis José Rodríguez Cabello, que también está con nosotros. Y por supuesto, quiero dejar a un joven trabajador de una de nuestras empresas básicas de Guayana, a un líder de la juventud obrera, nuestro hermano Daniel Alviares. ¿Dónde está la clase obrera de Guayana? ¡Esequivo es! ¡Esequivo es! Dirá cinco veces sí para defender sus derechos inalienables, para defender este territorio que históricamente le ha pertenecido a nuestro país. En el escenario que nos encontremos, ahí vamos a estar. Y sepa usted, hermano, desde acá hablando, en nombre de toda la juventud del país, en nombre de la juventud venezolana, toda la juventud, que este 3 de diciembre tenemos que salir a defender nuestro territorio, a defender nuestra soberanía. Y así como salió esta clase obrera, hermanos, a defender cuando hubo el saboteo eléctrico, cuando estuvimos en pandemia, y cuando tuvimos el ataque económico, y esta clase obrera salió a la defensa, así saldrá en unidad, con fuerza, con valentía y con lealtad a defender el territorio de Esequivo, porque el Esequivo nos pertenece, porque el Esequivo es... Saludos, hermanos, bendiciones. Vamos para adelante. El próximo referendo consultivo del 3 de diciembre es un proceso amparado por nuestra Carta Magna y nuestras leyes. Recordamos que este proceso se realizó o se propuso, luego de que distintos gobiernos del mundo intentaran apropiarse de este territorio y explorar y explotar los minerales que ahí se producen, el gobierno de Guyana, acompañado de estos países injerencistas, intenta promover, pues, un robo a este espacio geográfico que le pertenece a nuestro país. Ante esto, la Asamblea Nacional propuso convocar este referendo consultivo con moción de urgencia y con la mayoría de la plenaria se realizó este proceso. La convocatoria posteriormente fue realizada ante el Consejo Nacional Electoral formalmente, donde el ente rector de nuestro país propuso el 3 de diciembre para que se realizara este proceso electoral. Los diferentes poderes públicos de nuestro país también se han pronunciado en cuanto a este proceso constitucional que se realizará, recordemos, en tan solo cinco días. Desde ya, el pueblo se encuentra movilizado sin importar línea política, religiosa, distintos sectores de nuestro país se han sumado para jugar a favor de un solo equipo llamado Venezuela. Defender esa arquería del oriente venezolano es el propósito del próximo 13 de diciembre. Justamente... ...conflicto que nosotros hemos tenido y eso no es mentira, porque nosotros veníamos llegando de Carolina del Norte, compañero, y ese barco, en ese momento, lo pusieron buque, ese buque era Cruz Roja, porque nosotros veníamos navegando. Pero el doctor Lucinche, para ese momento, que era el presidente de la República, fue el doctor Caldera y Carlos Andrés Pérez a hablar con él para conciliar qué es lo que estamos haciendo nosotros y lo que vamos a hacer nosotros el próximo domingo. Nosotros no queremos guerra con ningún país. Además, Guyana no es enemigo de nosotros. Los que son enemigos de nosotros son los que se venden al imperio norteamericano y quieren quitarnos nuestros exequivos. Esos son los enemigos de nosotros. Y nosotros contra eso vamos, compañero. Contra esa causa es que nosotros vamos a ir, porque esos no son venezolanos. Esos no merecen ser venezolanos. Esos que andan planteándose a remeter contra Venezuela. Y por eso es que yo le digo, y el doctor Jorge Rodríguez hoy, uno le dice Jorge Rodríguez, pero uno en la causa le dice Jorge Rodríguez, hijo, porque nosotros lo conocimos. Al propio Jorge Rodríguez. Nosotros conocimos a ese señor, bueno, yo no, pero mis compañeros de partido sí lo conocieron. Y sabemos cuáles fueron las causas y cuáles son las razones que nosotros tenemos aquí para estar hoy al frente de este comando de campaña que preside Jorge Rodríguez, porque la historia no nos va a perdonar que nosotros traicionemos y nos vayamos a votar el próximo 3 de diciembre. Por eso es que nosotros seguimos diciendo 5 veces sí y defendemos el exequivo, compañero. ¡Vamos para adelante, compañero! Muchísimas gracias, Edgar. ...de paz es el mensaje que lleva Venezuela con este referendo consultivo. Han dicho las distintas autoridades que en distintas oportunidades han intentado sentarse a dialogar con el gobierno desde Guyana para dirimir este conflicto limítrope a través del Acuerdo de Ginebra, único instrumento que reconoce nuestro país para la solución de este conflicto. Recordemos también que Venezuela históricamente ha sido un país de diálogo y de paz, sobre todo. ¡Saludos! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! Es impresionante verlos a ustedes como siempre con alegría, con amor. Esta es Jorge, la clase obrera de Guayana. La clase obrera consciente, organizada que siempre ha dado un paso al frente cuando se trata de la patria. Yo no esperaba menos se quedó la mitad de los compañeros afuera. No esperaba menos de ustedes quienes siempre nos han acompañado en las distintas luchas durante años. Esta clase obrera, si alguien sabe lo que representa las transnacionales, lo que representa el imperialismo, lo que quiera el imperialismo en nuestra tierra, en nuestra Venezuela, en nuestra Guayana, soy la clase obrera de Guayana. Porque enfrentamos un proceso perverso privatizador en los años 80 y 90 y aquí en Guayana. A pesar de que lograron privatizar Sidor, salvamos todo el parque industrial y después la historia nos puso de nuevo a recuperar a nuestra siderúrgica gracias a nuestro amado comandante Hugo Chávez. por eso cuando cuando hoy se plantea o planteamos ir a un referéndum tal como está en nuestra constitución cuando hay diferencias o cuando hay un problema de interés nacional nosotros acudimos al pueblo en nuestro pueblo el que decide y yo estoy convencido estoy seguro de que el 3 de diciembre el pueblo de Guayana el pueblo de Venezuela y esta clase obrera organizada y consciente va a votar abrumadoramente cinco veces sí por el exequivo. nosotros aquí en Bolívar este estado tiene demasiada historia el peso histórico nuestro es muy grande el compromiso de nosotros compañeros camaradas aquí en estas tierras después de haberse perdido dos repúblicas el 11 de abril de 1817 aquí en el cerro El Gallo se dio la heroica batalla de San Félix y nuestros indígenas nuestros negros esclavos nuestro pueblo de a pie junto al general Piar liberaron la región de Guayana incluyendo la Guayana Sequiva y eso permitió compañeros permitió que las fuerzas patriotas se unificaran aquí en Bolívar en Guayana en Angostura y el 15 de febrero de 1819 en el congreso de Angostura nació la tercera república nació la república de la gran Colombia y de aquí salió el ejército patriota a liberar medio continente de América del Sur por eso hermanos hermanas eso nos costó mucho a los venezolanos les costó la vida a la mitad de la población nuestra y nos dejaron esa herencia nos dejaron todo ese territorio como herencia sería negar nuestra historia no participar en el referéndum del 3 de diciembre y por eso hoy están junto a nosotros algo que parecía imposible hoy es posible que Acción Democrática el partido al cual históricamente hemos confrontado políticamente hoy por Venezuela está aquí con nosotros que un militante de la causa matancero que aún se mantiene en el sector de oposición esté hoy y hable en favor de la unidad nacional por el exequivo el diputado el diputado Amorquesa que está por allí y otros dirigentes de la oposición el compañero Requena de Soluciones para Venezuela ayer estuvimos con José Brito de Primero Venezuela es la unidad por Venezuela la unidad por la octava estrella que es la estrella de Bolívar la unidad por la estrella la octava estrella que es la estrella de Guayana y esa no le lo va a quitar nadie compañeros camaradas compatriotas por eso tenemos que gritar con alegría con amor que el exequivo es que el exequivo es el sol de Venezuela que viva Venezuela compañeros la unidad de todos los sectores es de nuestro país para la defensa del territorio exequivo han escuchado ustedes entonces las razones por las cuales el país entero defiende este espacio geográfico que históricamente le ha pertenecido al pueblo venezolano el pueblo venezolano justamente que ha sido ejemplo ante el mundo de independencia y de soberanía ese es el mensaje que se quiere dar con este comando de campaña Venezuela toda cuando ya faltan tan solo 5 días para que se desarrolle este proceso en nuestro país el pueblo se encuentra movilizado alegre feliz unido sobre todo para la defensa de sus derechos este pueblo en este suelo donde nació la libertad americana en este suelo heroico donde se recuperó la vida de nuestra república donde se recuperó la fuerza que nuestro libertador imprimió para lograr la unidad de todos los patriotas la unidad de todas las patriotas queridos hermanos trabajadores de Guayana ustedes que con sus manos construyen la vida día a día construyen la patria día a día cuando por intermedio de los dirigentes sindicales de mi querido hermano Francisco Torrealba de mi querido hermano el gobernador Marcano me dijeron si podíamos estar en el acto de apoyo a nuestra Guayana Esequiba por parte de las trabajadoras y los trabajadores de Guayana yo me dije dejemos cualquier punto de agenda que esté el día de hoy porque hay que estar con el corazón de Venezuela y el corazón de Venezuela son las trabajadoras y los trabajadores de Guayana además son ustedes junto con toda Venezuela pero ustedes son directamente a quienes se les intenta robar una parte de su propia vida de su propio cuerpo porque eso es nuestro suelo sagrado el suelo sagrado de Venezuela es como si fuera nosotros mismos el cielo sagrado de Venezuela quien intente mancillarlo quien intente dañarlo quien intente robarlo es como si le estuviera haciendo daño a nuestras propias hijas a nuestros propios hijos a nuestra propia familia esta octava estrella que es la estrella de Guayana en nuestra bandera la otorgó Simón Bolívar como homenaje a la que se regó por todo el continente americano la gran Colombia la gran potencia del sur como fue llamada con temor por presidente de los Estados Unidos es por eso que teníamos que estar hoy aquí porque tenemos al frente un reto verdaderamente histórico porque tenemos al frente la mayor agresión que se haya perpetrado en 200 años contra nuestra república lo han intentado de todo y ustedes son testigos fieles de la lucha en contra de la agresión de la lucha contra el bloqueo de la lucha contra las sanciones y ahora de la lucha contra el intento de robo de 159.500 kilómetros que formaron parte de esa octava estrella de la guayana original del Estado Bolívar y nosotros respetuosos como somos del derecho internacional y respetuosos como somos de nuestra palabra de nuestra firma Venezuela suscribió el acuerdo de Ginebra en 1966 y allí obliga que la solución de la controversia limítrofe con Guayana sea amistosa y acordada entre las partes y lo hemos intentado una y otra vez y hemos buscado una y otra vez que la república cooperativa de Guayana respete su palabra también porque ellos firmaron ese documento también claro ahí hay una diferencia en cuanto a respetar la palabra y respetar la firma y respetar y cuidar el territorio resulta que a nosotros la independencia nos costó la sangre de nuestras abuelas la sangre de nuestros abuelos a nosotros nadie nos regaló la independencia a otros si le regalaron la independencia nosotros la luchamos nosotros la triunfamos nosotros la logramos con nuestro esfuerzo y con nuestras propias vidas la de nuestros padres y la de nuestras madres y ahora y buscaron que resolviéramos diplomáticamente ese asunto resulta resulta que ahora hay un secuestro resulta que en Guyana no hay gobierno en Guyana hay unos esclavos de la ExxonMobil unos arrastrados de la ExxonMobil unos lacayos de la ExxonMobil unos ladrones mandados por la ExxonMobil ustedes van a dejar que se roben la Guayana Ezequiva ustedes van a dejar que la ExxonMobil se meta en un mar que es sagrado para Venezuela a robarse el petróleo y el gas trascendente esta batalla queridas hermanas y queridos hermanos y es por eso que como siempre las trabajadoras y los trabajadores tienen que ponerse al frente hoy ya faltan cinco días miércoles jueves viernes sábado y el domingo 3 de diciembre es la batalla por la vida es la batalla por el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas es la batalla para sentirnos orgullosos que luchamos por lo nuestro que reconquistamos lo nuestro que es nuestra por historia por derecho por tradición esa batalla de las preguntas del referendo consultivo que algunos han intentado de tratar de minimizarlo porque son muy poquitos son una pequeñísima minoría afortunadamente pero aquí lamentablemente hay algunos que también están al servicio de la ExxonMobil que ya fueron comprados por la ExxonMobil y por el gobierno de Estados Unidos que se atreven a decir que esa batalla no hay que darla que no hay que ir al referendo consultivo pero el domingo 3 de diciembre millones de voces se van a levantar como una sola voz que es la voz de Venezuela que es la voz de la república que fundó Simón Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta Manuel Piar espiar quien se levanta de nuevo junto a sus ambos junto a sus negros junto a sus indios a la conquista nuevamente de la soberanía de la independencia y de la libertad nosotros cuando decimos cinco veces sí es porque será otra la Venezuela que despierte después de que millones y millones apoyen el referendo consultivo porque decimos que es el auto arbitral de 1899 fue un robo simplemente un robo por parte de las potencias extranjeras primera pregunta cuando decimos que el único instrumento que apoyamos es el acuerdo de Ginebra para resolver ese asunto segunda pregunta sí cuando decimos que no reconocemos bajo ningún concepto la jurisdicción de una corte extranjera de cuando acá los de Guyana que se los digo aquí en privado andan chorreados con el referendo consultivo andan pero que le tiemblan las canillas con el referendo consultivo y se fueron a la corte internacional de justicia a pedir que esa corte suspendiera el referendo consultivo ustedes le van a hacer caso a esa corte si llega a ocurrirse decir algo sobre el referendo consultivo se los digo con toda responsabilidad y se los voy a decir con diplomacia porque estamos hablando de derecho internacional que se meta en esa corte por donde les quepa Venezuela no reconoce la jurisdicción de la corte internacional de justicia en los asuntos que solamente nos importan a nosotros no se vengan a meter aquí extranjero mushiúe Venezuela tiene sus leyes tiene sus tribunales y tiene su constitución que la va a respetar cabalmente esa es la tercera pregunta vamos a decir que sí que sí que sí no reconocemos la jurisdicción de esa corte internacional de justicia y la cuarta pregunta a la ExxonMobil porque uno no puede decir que es el gobierno de Guyana ahí lo que hay son dos ladrones al servicio del ExxonMobil la ExxonMobil se autoadjudicó a través de sus esclavos presidente y vicepresidente de Guyana bloques de gas y petróleo en un mar que todavía no se ha delimitado pero más aún también licitaron bloques en un mar que es incontrovertiblemente venezolano ustedes van a permitir que se metan en nuestro mar territorial sagrado esa es la cuarta pregunta sí también para reafirmar nuestra soberanía sobre ese mar porque ese mar es de Venezuela desde siempre y lo será para siempre y la quinta pregunta va a cambiar el modo la forma y la fuerza con la que Venezuela asumirá los retos futuros para recuperar el territorio que intentan robarnos la quinta pregunta se refiere también a un homenaje al libertador Simón Bolívar cuando el libertador Simón Bolívar decretó la octava estrella paraguayana fue un reconocimiento de Bolívar al heroísmo a la fuerza con la que Guayana había logrado recuperar la república recuperar la república está usted de acuerdo con la creación del estado de la Guayana esequiva es como decir está usted de acuerdo con la octava estrella del libertador Simón Bolívar la estrella de Guayana la estrella de los libres la estrella de los independientes la estrella de los soberanos la estrella de los Guayanes sí cinco veces sí y hermanas hermanos queridas hermanas queridos hermanos esta no es una batalla de colores políticos esta no es una batalla de diferentes credos esta no es una batalla para dividirnos cada vez que los enemigos extranjeros que los colonialistas extranjeros han atacado la sagrada república de Venezuela lo han hecho en momentos en que han fomentado la división entre nosotros y entre nosotras nosotros pensamos exactamente lo contrario si sientes a la patria venezolana como dijo Augusto Mijares hasta en las vísceras si eres como dijo Enrique Núñez Torrealba parcial por Venezuela si aquí lo que late es un corazón venezolano no me importa cuál es este tipo de fútbol no me importa cuál es el credo religioso que profeses si te sientes venezolano si te sientes venezolana si te sientes feliz de ser independiente libre soberano patriota somos hermanos somos hermanas y vamos hacia la vida plena hacia la conquista del porvenir y de la dicha faltan cinco días que nadie se quede sin votar esta es nuestra moderna batalla de San Félix porque el objetivo de esos ladrones robándose robándose como se intentan robar el 15% del territorio de la República Bolivariana de Venezuela el objetivo siempre ha sido desde el siglo 19 siempre ha sido ir hacia adelante el objetivo siempre ha sido robarse el río padre robarse el río orinoco robarse la fachada atlántica ustedes lo van a permitir no podemos permitirlo eso sería herir de muerte a nuestra patria herir de muerte a nuestra República en estos cinco días trabajadoras y trabajadores de las empresas básicas de las empresas privadas de las empresas de las alcaldías de las empresas de la gobernación irnos casa por casa irnos calle por calle irnos barrio por barrio responder las preguntas que nos hagan convencer al que aún pueda tener algunas dudas y que nadie se quede sin votar porque esta es nuestra nueva batalla de San Félix esta es la lucha del 3 de diciembre en el referendo consultivo es nuestra la próxima batalla de Caroní el 4 de diciembre aquí en el río Padre en el río de Guayana de la Guayana del Libertador de la Guayana de Angostura cuando ese sol se levante el 4 de diciembre vean hacia el cielo y digan yo cumplí con mis hijos yo cumplí con mi patria y ese sol que ahora alumbra el Estado Bolívar viene del Ezequivo que también es mi tierra el sol de Venezuela nace en el Ezequivo el sol de Venezuela el sol de Venezuela vamos trabajadoras vamos trabajadores a la batalla a la victoria bien y con este entusiasmo alegría y colorido encuentro con los trabajadores de las empresas básicas nosotros vamos a retornar en el paseo de la ciudad de la ciudad de la televisión adelante